El Acura RL se ha renovado completamente. Dada la dura competencia existente entre las berlinas del segmento premium, la marca nipona presenta un vehículo que con respecto al modelo anterior gana en prestaciones, incorpora nuevo equipamiento y elementos tecnológicos que mejoran el confort y la vida a bordo y refuerza los sistemas de seguridad activa. Son de serie los controles de estabilidad y de tracción, el ABS y el servofreno de emergencia. Cuenta con airbags frontales, laterales y de cortina para conductor y pasajero delantero. Si detecta un peso inferior a 30 kilos en el asiento del acompañante, automáticamente desactiva el frontal del lado del pasajero. Su aspecto exterior se vuelve más agresivo y se optimiza el rendimiento general del automóvil. El chasis se caracteriza por su alto grado de rigidez y para reducir el peso se ha empleado el aluminio en las aletas delanteras, la cubierta del maletero e incluso las vigas de los parachoques. Incluye llantas de 18 pulgadas y cuenta con faros direccionales, intermitentes LED en los retrovisores y luces traseras de freno de alta visibilidad. El Acura RL está disponible con tres acabados, Normal, Technology y Advance. El primero de ellos incluye revestimiento interior en piel, asientos delanteros calefactables que permiten hasta 10 posiciones de ajuste, climatizador dual, volante multifunción en cuero, techo practicable, conectividad Bluetooth y equipo de sonido Bose. El segundo añade sistema de navegación por voz, cámara de visión trasera, sistema activo de iluminación frontal AFS y asientos ventilados. La configuración Advance incorpora el sistema de frenado de emergencia anticolisión, control de crucero adaptativo e incrustaciones en madera en la consola central, el salpicadero, la palanca de cambios y el volante. El propulsor es un potente V6 de 3.700 centímetros cúbicos que desarrolla una potencia máxima de 300 caballos. La transmisión, denominada Sport Shift, es secuencial de 6 velocidades y permite cambiar desde las levas del volante o desde la tradicional palanca de cambio situada en la consola central. El consumo medio homologado es de 11,8 litros a los 100 kilómetros. Incorpora un sistema de tracción integral inteligente denominado Super Handling All-Wheel Drive. Las curvas se abordan de forma más efectiva y segura, pues se reduce el exceso de carga en el tren delantero, mejorando el equilibrio de potencia y por consiguiente la estabilidad. El Acura RL demuestra sobradamente que el lujo refinado puede armonizar de manera perfecta con la tecnología más avanzada. Por precio, equipamiento y prestaciones es una opción a tener en cuenta, si no nos importa prescindir de la fama y el glamour que rodea a los vehículos europeos equivalentes.